El pasado 10 de agosto en el Hotel Gran Brizo, en Buenos Aires, Argentina, se realizó el lanzamiento oficial del nuevo lente Majestic Anti-Age, un cóctel organizado por Latam Optical en conjunto con su representante en Argentina, Internacional Optica. El evento reunió alrededor de 80 personas, entre los cuales se encontraban los principales representantes laboratorios de Argentina y algunos invitados especiales del exterior. Es el Majestic Anti-Age, un lente con muchas características. Una de las características más novedosas es el corte por reflexión de los rayos IR. Además, este lente tiene protección Blue Light Cat y es un lente aférico, liviano, con antirreflejo super hidrofóbico. O sea, es un lente sumamente completo, con muchísimas características y lo que tiene de bueno es que podemos hacer hincapié en cada una de sus cualidades según el cliente, paciente o la persona que tengamos delante. Es un lente que es para toda la familia. Siempre recuerden que los rayos nocivos del sol están muy bien protegidos a través de este lente. Volvemos a levantar la vara en lo que es prevención visual, así que estamos muy contentos. Durante la celebración, los asistentes conocieron un poco más acerca de las bondades del Majestic Anti-Age, el cual, según la compañía, presenta una avanzada tecnología que le permite proteger al ojo de todas las emisiones nocivas del espectro, UVB, UVA y HEB, y de la misma manera filtra la radiación infrarroja, retrasando el envejecimiento de la piel y el contorno de los ojos. Además, tiene un diseño asférico y atórico que permite disfrutar de una visión en alta resolución.